La influenza es una enfermedad respiratoria que tiende a presentarse con más frecuencia durante la temporada invernal. Las personas que contran la enfermedad suelen tener los siguientes síntomas, fiebre, escalofríos, dolores musculares, tos, congestión, secreción nasal, dolor de cabeza y fatiga. Y a pesar de que las autoridades de salud realizan campañas para poder vacunarse contra esta enfermedad, estas son rechazadas por varios mitos que rodean esta vacuna, principalmente la que dice que si te la aplicas, contraerás la enfermedad. Al ser de virus vivos atenuados, estos no tienen la capacidad de desarrollar la enfermedad en el individuo. Es muy probable que una persona que pueda estar vacunada desencadene un cuadro gripal, más no un cuadro de influenza que puede coincidir con el periodo de incubación de un resfriado, una simple gripe o un cuadro de menor importancia, pero que no necesariamente puede ser condicionado por un virus de influenza. Otro mito que rodea la vacuna es que llega a entumecer el brazo. Sin embargo, esto es algo normal en una vacuna intramuscular, que está compuesta por los tres virus más comunes de la influenza y se encuentra disponible en todas las dependencias de salud. Debemos de recordar que la vacunación es la mejor medida de prevención, la vacunación salva vidas y enfocarnos a influenza durante esta temporada va a otorgar un gran beneficio tanto a los derechohabientes como no derechohabientes para su protección en salud. Quien ya haya adquirido la enfermedad deberá estar bajo tratamiento de cinco días para atenuar los síntomas, siendo la población de riesgo los adultos mayores y los niños. Por lo mismo, son los principales objetivos de las campañas. Antonio Jau, Meganoticias.